Estás viendo Multimedia Michoacán. Que estemos pendientes y que lo hagamos, es nuestra seguridad, es nuestra seguridad, ahorita hay un brote de influenza importante, hay un brote de COVID importante y hay el brote de la viruela del mono que por ahí se ha sonado, que ya van varios fallecidos en nuestro país, pero pues se ha mantenido alejado de Zacapu, yo espero que así se mantenga para que eso no nos vuelva a llamar las alarmas aquí en el municipio. Yo invito a que nos sigamos cuidando, yo veo gente que todavía trae cubrebocas, yo los invito a que lo hagan, la verdad que no está por demás, no pasa nada por usarlo, al contrario, se protege uno y más en estos tiempos de frío, yo creo que a todos nos serviría usarlo, como obligatorio no lo podemos hacer debido a que hay un decreto estatal, así es que es una cuestión opcional.